y así está Defensor Sporting buscando seguir en la Copa Libertadores porque el que pase esa tercera fase irá al grupo de Nacional así que muy atentos en el Sporting y así va el equipo local que tendrá en el arco a Gastón Rodríguez en defensa Beltrán, Santiago Carrera, Alcoto Correa y Villoldo en el medio y así va el equipo de Almada con un módulo táctico que sostiene en el tiempo en el arco hoy también Frascarelli en defensa Bayron Castillo, Robert Herrera, Félix Torres y Borch para la Copa Libertadores mueve Barcelona contra Defensor Sporting levanta Sebastián Pérez, le cruce, la mete Caicedo Rodríguez la custodiaba cuando llegaba Márquez con esa acrobacia se lo saque de Bétero, parte López contra Castillo enganche, le puede pegar López, busca el resquillo, lo marca Torres López, fue sin fuerza, suavecito, suavecito y está el arbitral, no puede contraer el centro para Estupiñán Correa, Esterilla se lo perdió y le falta en ataque Travillol, dos centros de Castillo para Estupiñán cierre de Beltrán, le queda Esterilla, puede pegarle Esterilla sencillo, pero Álvaro González Raboñar habilitado, Raboñar y el centro Frascarelli está Márquez, después de pegar el nombre de Brasil Márquez, eso bien, Márquez pateó sin dirección saque de meta para Defensor a veces a una especie de 4-1, 4-1 Bisoldo, Navarro ganó, le queda a la Quintana lo tuvo Defensor, fue buena esta va Marcos Caicedo, muy cerrado despeje de Navarro Alemán ahora escapó de la marca de Álvaro González con lugar va, le pega Alemán Rodríguez con suspenso es la mejor para Barcelona con la conducción de Alemán fue muy buena esta, la conducción levanta la cabeza, Marcos enganche, le puede pegar Caicedo Centro de la Quintana para Navarro lo tiene Álvaro González lo que se perdió Álvaro no lo espera Márquez, Esterilla que bien para Márquez esto piñal como referencia pasó Esterilla, que bien Esterilla faltó la definición pero el partido en la segunda le quedó González otra vez centro del Tata González para el Coto Correa se lo perdió Defensor Caicedo, centro de Marcos Caicedo Esterilla GOOOOOOOL 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 de Barcelona Esterilla que era el hombre decisivo del partido llegó de cabeza en Montevideo, Barcelona 1 Defensor 0 Esterilla el epellido del gol generalmente el fútbol encuentra en su desarrollo la lógica de la mano con el resultado y esto tiene que ver con este tramo del partido el segundo tiempo como los minutos finales de la parte inicial siempre de Barcelona que buen desborde corre y va en la derecha en la derecha Alemán Stupiñán Gastón Rodríguez ataca para el Defensor que pasa un momento complejo Esterla quiere Correa también Carrera Milán el tiempo Alemán para el segundo de Stupiñán eso no es eso no es eso no es no es salvó Gastón Rodríguez en el segundo de Barcelona Peinó Milán ganó Navarro Navarro golazo goool de Defensor lo que hizo Navarro como la pintura que veíamos recién del Sol y el Río de la Plata ese gol inolvidable de Navarro Defensor 1 Barcelona 1 Navarro el epellido del gol que golazo que golazo de Navarro justo Pablo Barri hablaba de obras de arte y Navarro no quiso ser menos y como el despacho con esto que genialidad la visión del delantero Milán fue a pelear en la mitad de la cancha había quedado casi de media punta Navarro lo había adelantado a Frascarelli después del control inicial tuvo la decisión entra José que entra para Navarro lo tiene Milán lo tiene Milán le quedó largo el control y salvó Caicedo otra vez viene Stalin al arco Stalin Caicedo atento Gastordo que después recuperó y viene Estupeñal lo gana ahora lo gana Barcelona con la Real ¡Gol! 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 de Barcelona de Guayaquil quedaron enganchados y Arriaga el central que no jugó de entrada e ingresó en el comienzo por la lesión de Herrera le da el triunfo al equipo Torero Barcelona 2 defensor 1 Arriaga increíble porque todo nace de un tiro libre ejecutado de forma incorrecta por Oyola él va a presionar la salida de defensor Sporting en realidad después del paso atrás de Correa es malo el control de Beltrán que adelanta la pelota le hizo un foul 3 aparece Stalin Caicedo es el final Barcelona 2 defensor 1 Montevideo agónica victoria ¡Gracias!